Cuando hablamos del Spider-Man noventero con anabólicos al final del video anterior de La Araña, vimos como Peter se iba en busca de la María Juana a otra dimensión, como recompensa por parte de Madame Webb por haber salvado el multiverso de él mismo. Pero nunca muestran esa aventura para encontrar a Mary Jane, ya que no existen más capítulos, así que quedó como un final abierto. ¡Oh! Eso creía, hasta que volví a ver la serie de Spider-Man más fracasada de todas, Spider-Man Unlimited, o Sin Límites, como se le conoció por acá. Esta es una secuela directa, aunque no lo parezca en un principio, por el cambio tanto en animación y temática. Primero lo presenta sutilmente utilizando en su primer capítulo la icónica melodía noventera. ¿Pero qué podrá ser? Luego esta sospecha se confirma cuando en el capítulo número 11 se relata el primer enfrentamiento de Peter con Venom, el cual es exactamente igual a la ya mencionada Araña Noventera. Así que se basaron por todo lo que se llama asterisco en rescate de Mary Jane, ya que ésta vuelve a aparecer en el primer capítulo de esta nueva entrega sin límites, porque sí. La única razón por la que demoro tanto en hacer estos videos, primer versus último capítulo, es debido a que son un montón de episodios que me tengo que tragar y retragar. Sin embargo, esta vez el trabajo fue fácil hongo, ya que este Spidey solo tuvo una temporada de tan solo míseros 13 episodios. Pues que pacho, pues acompáñenme a descubrir esta triste historia. En su primer episodio podemos ver inmediatamente la mejor virtud que tiene esta serie, la cual es su estética de cómic y animación. Me atrevería a decir que su animación es tan buena que inclusive es mejor que las nuevas aventuras de Spidey actuales. ¿O tal vez estoy exagerando? Deja tu opinión en comentarios. La humanidad por fin ha perfeccionado la tecnología de los portales interdimensionales vista en la serie anterior. La NASA envió una sonda a través de este portal para explorar lo que existe más allá. Es entonces cuando se encuentra con la Contra Tierra, un misterioso planeta, el cual destruye la sonda inmediatamente. Esto activa las antenitas de vinil de alerta de la Tierra, así que en lugar de cerrar el portal para que nunca nadie pueda llegar a la Tierra, deciden enviar una misión tripulada para ver qué ocurre. A ver, ¿quién es que ve esta mierda? ¿Puede ser este el motivo de su cancelación? Pues sigamos viendo. El jefazo de la misión tripulada no es otro que J. Jameson, el hijo de Eres una amenaza hombre araña. Justo en el día del despegue de la misión segura, Carnage y Venom intentan ingresar a la nave para poder llegar al otro planeta, donde vive el Synoptic, al parecer la mamá de todos los simbiontes. Pedro intenta detenerlos, pero pierde rotundamente. El transbordador se pierde en el infinito y más allá, y todos le echan la culpa a Spider-Man por el accidente. ¡De nuevo! Oye viejo, esto ya se ha visto antes, en el capítulo introductorio de Venom del show noventero. Pero al parecer ahora sí que se puso fea la cosilla, ya que los niveles de aprobación ciudadana de Spider-Man bajaron a niveles históricos, como el 10%, por decir algo. Por suerte para él, el comandante Jameson logra transmitir un mensaje desde la contratierra, diciendo que estaban en guerra contra un enemigo poderoso e implacable, quien podría venir a destruir la tierra si no son detenidos aquí. Este mensaje hace que la NASA envíe una misión de rescate. Usted no aprende, ¿eh? Pedro vuelve a colarse en el transbordador, pero esta vez lo logra, llegando a la contratierra. Aquí se encuentra con una sociedad dividida. Los humanos son vistos como escoria, viviendo en el fondo de la ciudad, conocido como el sótano, mientras que el planeta es gobernado por furros, conocidos como bestials. Más o menos como el planeta de los simios, pero con todo el zoológico completo incluido. Estos bestials fueron creados por el alto evolucionario. Un humano, cansado del poder autodestructivo de su especie, decidió crear otra especie, evolucionada, más allá del frágil humano. Consecuencia de esto, los humanos están relegados a ser basura. Es así como nace la resistencia humana. Ven, es el planeta de los simios. Esta resistencia está comandado ahora por Jameson, hijo. Karen, una chica con una misteriosa conexión con el alto evolucionario. Kit, un experimento fallido de este mismo. Y Bromley, un veterano, el cual es el único que queda como testigo ocular de cuando todo esto inició hace 50 años. Por otro lado tenemos a los personajes principales de los furros, opresores, además del alto evolucionario. Los caballeros de WandaGore. Lady Vermeer, una coqueta rata que gusta de Spider-Man. Lady Ursula, una poderosa osa, que más parece leona, pero es osa. La más fuerte de los caballeros. Sir Carnero, un chivo, quien quiere tomar el lugar del alto evolucionario como el científico más brillante de toda la Contra-Tierra. Por último tenemos a Lord Tigre. El jefe de los caballeros. Un tigre de pocas palabras, ¡Pero riquísimas! Aunque está muy orgulloso de ser un bestial, respeta profundamente el valor de los humanos y siempre refleja en sus palabras una semillita de duda respecto a su posición sobre si los humanos en verdad son Escoria o hermanos. Como supondrá, nuestro héroe se une al bando de la resistencia humana. Aunque a regañadientes, solo lo hace para que Jameson regrese con él a casa y poder limpiar su nombre, su cochino nombre. Ya que Jameson no se moverá de la Contra-Tierra hasta que la resistencia gane esta batalla. Como podrán haber notado, este Pedro no es tan bonachón como en entregas anteriores. Es más cercano a un antihéroe, uniéndose a la causa solo por interés propio. Mientras Jameson sería más como el héroe del show, uniéndose a los rebeldes simplemente porque siente que es lo correcto sin obtener nada a cambio. En su segundo episodio conocemos más de los planes de los simbiontes, el cual es crear una especie superior a humanos y bestias super simbiontes. Para esto esparcirán sus esporas simbiontes, tomando el control de todos los seres vivos, volviéndolos en una especie de zombies, aunque por ahora son capaces de hacer esto solo a una escala pequeña. Su plan es usar el simbionte primigenio oculto en este planeta, el Synoptic, para aumentar su radio de esporas a nivel planetario y volver a todos simbiontes, humanos y bestias por igual. Hmm, ya veo para dónde va la historia. Los simbiontes serían los equivalentes a los caminantes blancos de este show, haciendo que humanos y bestias se unan para derrotar a un mal mayor. Lástima que fue cancelada y nunca sabremos qué ocurrió. Bueno, estos zombies destruirán a ambas especies, empezando con la resistencia humana, cuya base de operaciones es atacada por este ejército de zombies, fracasando estrepitosamente, porque si no la serie hubiese terminado en este capítulo, aunque tampoco faltaría mucho. El ejército de zombies bestias regresa a la normalidad. Aquí notamos la división de ideas que hay dentro de la resistencia. Por un lado, Jameson decide dejarlos ir, ya que busca la igualdad con los bestias, no destruirlos. Por otro lado, Romney busca extinguirlos por completo, porque lo considera una amenaza. Como es una serie family friendly, obviamente liberan a los rehenes, quedándose Romney con las ganas. En su tercer episodio vemos cómo se siguen burlando de la pobreza intergaláctica de Spider-Man, ya que nuevamente no tiene dinero para pagar el alquiler. Esta vez con la doctora Naoko Wong, brillante doctora y madre luchona al mismo tiempo, quien le riende una habitación al pobre Pedro, quien potencialmente poco a poco se irá convirtiendo en el reemplazo de Mary Jane. Así que Pedro se está preparando para ser un padrastro luchón. No es mucho, pero está limpio y es gratis. Por dos semanas si no tienes trabajo para entonces, bueno... Gracias. Ya pasaron más de dos semanas, lo siento, tendrás que darme dinero, no puedo seguir así. ¿Qué otra manera tiene Peter de conseguir dinero si no es sacándole fotos al arácnido? ¿Quién se ha vuelto muy popular por ser el nuevo integrante de la resistencia? La doc es capturada por el Sinoptic, el simbionte supremo, que anda buscando al dúo rojinegro. Sean, el hijo de la doc, le pide a Pedro que la busque, pero se le olvida pasarle un rastreador que utilizaba siempre para encontrar a su madre, cuando lo dejaba en la caja haciendo fila porque se le olvidaba algo. ¿Quién es que le dio esta mierda? Esto comienza a sonar como el argumento malo de un cómic, pues aún hay más. Spidey se encuentra aquí con la versión alterna del Duende Verde, solo que aquí literalmente es un duende y no una armadura. Una mutación bestial humano al parecer. Juntos salvan a la doc y detienen al Sinoptic por ahora. En el capítulo número 4, el Vendas. Se roba un arma de destrucción masiva que pondrá en jaque a toda la Contratierra. Furros y no furros por igual, por lo cual deben trabajar juntos para detener esta amenaza. Peludos y Lampiños. Un pequeño guiño que ya nos muestra la posibilidad de que ambas especies trabajen juntas para detener un mal mayor, que nunca ocurrió. Los episodios 5, 6 y 7 son de relleno. Me va a quedar muy largo el video así que no los voy a nombrar. Mostrando refritos de villano, pero todo se vuelve a poner interesante nuevamente en el episodio número 8, donde descubrimos que cuando Jameson llegó a la Tierra, fue intervenido por el alto evolucionario para que fuese un bestial, convirtiéndolo en un hombre lobo. Al final del episodio, Jameson le entrega a Spidey un CD, con la información del lugar en donde se encuentra su nave varada, en la cual llegó a este horrible planeta. Y como este Pedro está más cercano a Garfield que a Toby, decide largarse a su planeta dejando a toda la resistencia botada. Lo cual sucede en el siguiente episodio, número 9. Lamentablemente justo en su camino al cohete, para escapar de este chiquero, es interceptado por los que sobran de esta sociedad. Y no me refiero a los humanos. Aquí viene otro plot twist. Estos sobrantes son experimentos fallidos durante la creación de los bestias en el laboratorio, ya que el alto evolucionario solo admite una genética perfecta. Sí, es bien Luigi para sus cosas. Toda la materia imperfecta es reciclada y vuelta a juguito, el cual funciona como nutriente para alimentar a los más fuertes y perfectos bestias. Que Darks, hablando de Darks. ¿De qué estarán hechos los hot dogs aquí en Contratierra? Pensándolo bien, lo quiero saber. Los desechos que logran escapar antes de ser reciclados, han formado una pequeñita comunidad imperfecta, la cual ha capturado a Spider-Man para entregárselo al alto evolucionario, para obtener una jugosa recompensa. Spider-Man entonces le promete que si lo dejan ir, y lo llevan a la base donde fabrican a los reciclados, que convenientemente estaba en el mismo lugar que su transbordador, que lo llevaría de vuelta a su hogar, destruiría el laboratorio para que no lo sigan convirtiendo en juguito. Los inocentes reciclados le creen, pero no sabían que Spider-Man estaba mintiendo, y a la primera oportunidad toma el transbordador y los deja tirados, pero en un arranque de remordimiento. Decide volver y hacer lo correcto, estrellar el transbordador, su única vía de escape con la base, destruyendo el laboratorio y cumpliendo con su palabra. Como un verdadero héroe. No, mentira, la única razón por la que volvió es debido a un desperfecto en el cohete, así que aprovechó de reventarlo contra la base. Este Spider-Man es Darks. Hablando de Darks, la cosa se empieza a poner siniestra en el siguiente episodio, número 10. La resistencia decide ir a negociar con el único miembro de los caballeros de WandaGore, que podría darles una respuesta pacífica, debido a su gran respeto por los humanos, Lord Tigre. Para su mala suerte, todo les male sal, y son emboscados por la seguridad, obligándolos a hacer una retirada. Excepto por Bromley, quien es interceptado y capturado. Sin embargo, llegan a un acuerdo con los caballeros de WandaGore. Si él lleva a Spider-Man a una trampa, ellos le entregarán a su hermano, quien ha estado cautivo como esclavo en el castillo de los Bistials, por más de 40 años. Sin embargo, nada hacía presagiar, que su hermano era tan vendido como él, ya que el alto evolucionario le había prometido, que si lograba capturar a la resistencia, junto con su hermano y a Spider-Man, cuando estos viniesen a rescatarlo, él le daría un ascenso, de rodillas, justo a la altura de, lamentablemente, el hermano vendido número 2, termina sucumbiendo, ante la gravedad, por lo que el hermano vendido número 1, decide volver con la resistencia, porque no le quedaba otra. A ver, ¿hay alguien aquí que no sea una caca de persona? Además de Jameson, claro está. En el capítulo número 11, ya solo quedan 3, es uno de los mejores, en cuanto a combates se refiere, ya que todo el episodio, trata de distintos combates, contra los simbiontes, incluyendo el regreso, de Eddie Brock, como humano, para descubrir nuevamente, que no puede vivir, sin el simbionte, y debe volver, a pegarse a él. Todo culmina, en una super, la final simbionte, contra la araña, donde alcanzan la forma final, fusionándose de manera super cool, dicha forma literalmente, dura menos de 10 segundos, ¿para qué la pones, si no la van a saber usar? Con razón la cancelaron, pues aún hay más. En el penúltimo capítulo, se revela, el pasado misterioso, de la mujer, al mando de la resistencia, Karen, la cual, es ni nada más, ni nada menos, que la nieta, del alto evolucionario, pero, jojojo, aún hay más, este Luigi de furros, intervino a su nieta, mientras estaba, en el vientre de su madre, otorgándole poderes, que seguramente, serían útiles, y fantásticos, en futuros episodios, que nunca veremos. En el último capítulo, por fin, la cosa se empieza a poner, sabrosonga, cuando el malo de turno, hace lo que todo malo de turno, debería hacer, desde el primer episodio, encargarse, el mismo de los, entrometidos monachones, en vez de enviar, peones más débiles, este activa la orden 66, la cual, es destruir, de una vez por todas, a la raza humana, su primer paso, para conseguir esto, es deshacerse, de la resistencia, para esto, el alto evolucionario, amenaza, de que si no se entregan, voluntariamente, las autoridades peludas, quemarán, 12 casas, y 12 edificios humanos, por cada hora, que no se entreguen, el segundo paso, de su maquiavélico plan, una vez capturado, la resistencia, es usar sus cerebros, como amplificadores, para freírles, el cerebro, a todos los demás humanos, pero nuestro héroe, esta vez más preparado, que Batman, cuenta con un ultrasonido, para derrotar, a los simbiontes, pero que utiliza, esta vez, para destruir, el arma en cuestión, salvando el día, y derrotando, al alto evolucionario, sin embargo, en el último minuto, y aprovechando la debilidad, de ambos bandos, el sinoptic, o mamá simbionte, saca su arma más poderosa, una super torre, de esporas, zombificadoras, el capítulo termina, cuando dichas esporas, son lanzadas, al aire, y todos los humanos, y bestials, son infectados, por igual, y así termina, otra serie de Spiderman, sin un final conclusivo, viejo, esto ya se ha visto, bueno, 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 pero esta vez, no fue un final abierto, de una serie exitosa, sino la cancelación, de un fracaso, pero si la historia, no es tan mala, ¿por qué fracasó? yo creo que más que nada, porque no se siente mucho, como una serie de Spiderman, las historias de Pedro, siempre han sido, bastante íntimas, relacionadas con él, todo gira alrededor, de su vida, y sus seres queridos, en la tierra, este Spiderman, se siente más como un spin-off, y realmente cualquier, otro superhéroe, podría haber funcionado, en este show, es una historia, demasiado ajena, al personaje, incluyendo la personalidad, del mismo, que se alejaba, del superhéroe típico, queremos ver, las aventuras, de Peter clásico, bonachón, relaciones amorosas, y bien, pero bien, pobre, ese es, mi Peter, pero, esa es mi opinión, cuál es la tuya, déjala en comentarios, o deja tu propia opción, para el siguiente video, de, primer versus último capítulo, que otra serie nostálgica, quieres que revisemos, déjalo en comentarios, además, si quieres, regálame un like, sub y campanita, si te ha entretenido, este video, y sígueme, en mis redes sociales, abajo, en descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós, y me despido,